Lunes arrancando la semana, comenta ahí debajo, da like en este video, comenta, comenta cuál es la próxima video reacción que quieres. El Alfa, el jefe, el tubo se llama del álbum Sagitario. Vamos a escuchar y a ver. El Alfa que de su más reciente álbum es una de las canciones que en el bajo mundo, en República Dominicana, está corriendo muy bien. Con este video que sale el fin de semana, entendemos de que va a tener una mayor proyección la canción y empuje con este audiovisual. Ok, es una combinación, a qué edad tu mamá te tuvo, doble sentido, a qué edad la madre tuya te parió o a qué edad tu mamá te tuvo. Tradúzcalo como usted quiera. Ok, ¿quién hizo este video del Alfa? Porque lo veo bastante a nivel de dirección simple y discúlpenme la palabra. Déjame ver qué es tan complicado, qué tipo de tomas hacen, si es un audiovisual trabajado internacionalmente o qué. Eh, buena fotografía a nivel de calidad y colorización. Lo único que yo creo que, lo que pasa es que también este video no soporta una historia. Digo, vamos a ponerle esta modelo que camine por aquí, que es una piscina, porque es un dembow de estos que pasa rápido. O sea, una historia como si fuera un reggaeton o una canción más comercial. A veces la mayoría de estos dembow no la soportan, ¿eh? El ritmo de ese dembow es que está dado al diablo y arriba en un kitipo es que esto suena duro, pero duro. Que creo que ha sido la fórmula por la cual está funcionando muy bien al Alfa esta canción. No quiero más nadie que se pegue de mi tubo. Ya le gusta ratata que tú le primí. Dale duro, ya le gusta ratata que tú le primí. No quiero más nadie que se pegue de mi tubo. Creo que ahí está el significado para lo del doble sentido que le dije al inicio de la canción. Ya con esto está contestada y saben lo que quizás se imaginaban o tenían una incertidumbre. Es que tubo se está refiriendo al Alfa. Dale duro, ya le gusta ratata que tú le primí. Dale duro, no quiero más nadie que se pegue de mi tubo. Oh, coño, ¿y dónde fue esto? Vamos a ver esta calle. Ok, eso no es aquí en República Dominicana. La señalización y la gente, aunque esto se ve, fue grabado a muy altas horas de la madrugada. Por eso ven el limpio, pero está muy bien señalizada, semáforo y de todo. Eso no fue aquí. Ok, vamos a buscar el otro verso. Los efectos están A, pero lo único que son simples. Por eso no se aprecian, ya que es un video bastante orgánico. El Alfa le funciona. Recuerde que no a todos los videos que él hace le va a invertir 100 mil, 200 mil dólares. Estos son videos de canciones que corren local, República Dominicana. Que sea la suena inversión a nivel de promoción, más que en invertir en el video. Ok, vámonos con el segundo verso. Ven cómo Alfa cambia la voz. Esta que él entró aquí fue con el estilo que el Alfa se pegó en el dembow. Que es el que a la mayoría del público y fanáticos de él le gusta. Pero él está variándolo porque duró muchos años haciéndolo y se sentía canzón. Pero es de los estilos que más duro le queda al Alfa. Así que va a sonar la nalga tuya. Así que va a sonar la nalga tuya. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí yo le voy a poner todo 82 a él. Le pongo un par de aplausos. No flow los dembow de aplausos. Sino porque dice así es que suena, va a sonar la nalga tuya. Y no suena nada. Simplemente hay un bajo sonando. O sea que debió poner por lo menos un pla, 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 pla. Algo simple. Ven, Alfa, Cancún, incluyendo, por ejemplo, la canción Singapur. Fue el gran éxito a nivel internacional por la incursión del Alfa. Por supuesto, está mencionando una ciudad. Y lógicamente, estas personas de ahí buscaron o mucha gente en el mundo busca Singapur. Se encuentra con la canción. Aquí él vuelve a dar. Creo que fue mexicano si lo que dijo. Vamos a darle un poquito atrás. Tulum, Cancún. Está incluyendo otras localidades. Sommelier está mencionando. Ve, habla de comida, personas que trabajan en los restaurantes. Creo que el sommelier es el que pone lo de las bebidas. Ayúdeme ahí el que está viendo la reacción. Creo que sí. Combinación, cultura, no solo tigeraje, ciudades, cultura, comida, vainas que identifican al ser humano fuera de la música y demás. El diario Vivir. ¿Quién no va a un restaurante a pedir platos exóticos y demás? Estos son niveles. Arriba de niveles. Tú te equivocas mucho porque huele. Yo paro en un hotel. Un culo de la tele. Que me dan su fracatampa que yo se lo pele. O sea, un premio. Usted sabe que a Alfa se está refiriendo. Mujeres de la tele. Que son mega divas. Mujeres difíciles de llegarle al nivel de los artistas. Yo paro en un hotel con un culo de la tele. Que me dan su fracatampa que yo se lo pele. Tu va, tu va, tu va. Y este flow, esta pinta de la Alfa, mira, está perísima porque está fuera de lo común. Ahora, eso da un maldito calor. Y no di que en aire, como estoy yo aquí frisado, que parece una nieve esta cabina. Eso da un mal... Ese material de esa tela da un frío. Tu va, tu va. Qué frío, Luis, de un maldito calor, mejor dicho. Tu va, tu va. Tu va, tu va. El alfa, el jefe, el animal, el criminal, The Bex. Tiene dos minutos ocho segundos la canción, que es una de las que más le está resultando en República Dominicana. Esta es de las que más se está escuchando, la del tubo. Tu va, 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 tu va. Sagitario, el alba. Alfa, el jefe, ¿cuánto le da el que vio esta video reacción a esa canción y al video como tal? Le dije, para mí yo le voy a dar un 7. No es un video con una historia, no hay una complicación, aunque sí hay buena fotografía y colorización. Pero, ¿qué opinan ustedes? Ahí debajo, en la caja de comentarios, quiero leerlo. Así que comenta tu opinión del 1 al 10 para este video del alfa, el jefe.